Estoy muy emocionada porque va a acompañar a mi madre a ver las obras hoy de mi piso que no viene desde que estaba antes, o sea, no ha visto nada ni nada de la obra. ¡Wow! ¿Usted es en la habitación de mi nieto? Muy grande, dentro de la cunita. Sí, de la cunita. Muy lejos de tu dormitorio, no me gusta. Pon un sofá y vendré yo a cuidar al niño. Mira cómo vaya este baño. Esto es tu habitación para que venga a ser niño. Ay, me encanta el color tifa. ¿Y este es el color que has dejado ya? Sí, sí, va a quedar así. Ay, qué mono, con los tubos sobre él. Y esta es la cisterna. O sea, aquí será donde yo esté la invitada. Claro. Muy bien, me gusta el baño cerca porque este baño será para el niño. Vamos. Y esta es mi habitación. Ay, qué bonito. ¿Aquí dónde va a estar mi nieto? Vamos. Aquí es donde vamos a hacer al niño. Ay, ay, los vecinos, mamá, que me van a echar y todavía no vivo aquí. Mira, de aquí, acá. Me falta el lápiz de la oreja. La casa. Me encanta. Qué orgullosa de ti. Qué poco queda ya. Y además yo no pago ni enduro ni de pagar. Lo que tú querías. Eras autosuficiente. Como a ti me gusta. Autos, te va a estar esa tosé. No. 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 Gracias.